Tendremos más de cien buenos días y hay mucho más. Vamos a escuchar nuevamente a nuestro... Estamos orgullosos de contactar a este hospital. Sí, ese es el... Muchas gracias. Diputado. Yo soy responsable del programa de... Me da mucho gusto estar aquí en el hospital, mi lugar de... Gracias por ver el video. Gracias, Jesús. Le quiero decir al señor gobernador que es bienvenido aquí a su casa. Señor gobernador, estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque queríamos tener esto. El marco ahorita acaba de llegar... Para mejorar las condiciones de los hospitales del doctor, medicamentos... Y aquí este... Exacto, este es un área de donde se... Vamos también el tema que expresó aquí el médico de los precarios... Señor gobernador... ¿De dónde son? ¿De dónde estoy? ¿De la universidad? ¿De México? ¿Están haciendo su servicio? Práctica. ¿El niño sale con su alta? Sí, eso es más en cualquier lado, eh. Bueno, nuestro nieto o nuestros nietos que han... Bueno, no, 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 no... Bueno, no, 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 no Gracias.